Atento a lo que está pasando ahora con la suba de combustibles por el lado de YPF. ¿Cómo andas, Nahuel? Buenos días. ¿Cómo está, Juan, chicos? Buen día para todos. Sí, ayer mostrábamos y contábamos que Shell fue la primera en realizar este aumento que rondó entre el 4 y el 5%. Hace un ratito, en la madrugada de hoy, también se ha sumado YPF. Al incremento, así quedó la pizarra, así quedaron los precios actualizados. La Super, 199 con 20 centavos. La Infinia, 251 pesos con 70. Mirá, acá la YPF no llegó a los 200 pesos, pero quedó ahí, te digo que. Soplo el cartelito y se va a 200 pesos. Muy bien, YPF. Cuidando el país. Bueno, claro, ahí están los precios actualizados. Ayer la mayoría de las estaciones Shell, ya cerca del mediodía, todas habían aumentado. Bueno, quedaba esperar a ver qué pasaba con YPF, con Action. YPF nos contaban en la madrugada, hace un ratito, actualizaron ya los precios y así quedaron como lo están viendo ahora en pantalla. 199 con 20, la Super y la Infinia, 251 pesos con 70. Con este incremento que acá en las estaciones YPF fue de un 4%. Bueno, poco vehículo veo ahí, Nahuel, ¿eh? Sí, muy tranquilo. ¿Es una estación más de GNC esa, más que combustible? Y de los dos, porque acá estamos en Vélez-Arfil y San Luis. Es una estación que estratégicamente está muy bien ubicada, acá en pleno centro de Córdoba, que suele tener mucho, mucho movimiento. Pero fíjate, ahora está muy tranquila. Apenas ese taxi, que recién termina de cargar gas, hace un ratito vino una moto y no mucho más. Viste que la gente cada vez que hay un aumento se trata de cuidar un poquito y después, bueno, lamentablemente tiene que cargar combustible, no te queda otra. Y como contábamos ayer, inclusive los vehículos que andan a GNC, como va a cargar ahí el auto que llegó, sí o sí le tenés que poner nafta. Y ya no es como antes que le ponías poquito, no sentías la plata de nafta que le ponías cuando tenías el GNC porque es para que arranque y tenga un poco de nafta, un cuarto de tanque. Ahora estás hablando de 1.500, 2.000 pesos, de ponerle cada cierto tiempo por las dudas de que se te quede sin nafta y se te rompa la bomba. Bueno, ayer aumentó Shell, ya hoy acomodó sus precios YPF. Bueno, pues siguen, no sé, le queda alguna estación de servicio más que ya se van a ir actualizando con sus valores para llegar a este 3,8% que fue quien hizo la punta, la petrolera holandesa. Que nos avise de Action. Que nos avise de Action para que entrara. Si ya aumentó o no. Ahí vamos a pasar por una acción. Sí, pero mirá, si hay que apostar, te digo que ya seguro que ha aumentado. En la madrugada de hoy seguramente que ya hayan actualizado los precios. ¿El GNC todavía se mantiene por debajo de 100 pesos o ya aumentó también un poquito? Acá está 102 pesos. 102 pesos, está bien. 102 pesos está el GNC. El precio que es el 50% generalmente lo que cuesta un litro de combustible.